Buenas tardes a todos y a todas. La Universidad Pedagógica Nacional, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Universidad Pedagógica Nacional, la Cátedra Paulo Freire, el colectivo Paulo Freire, el Programa de Paz, Subdirección de Bienestar Universitario, hacen extensivo su agradecimiento por la participación en el evento que tienen por decir nuestras universidades públicas con respecto a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria en el contexto del proceso de paz. En la campaña direccionada Miguel eres tú, Miguel Ángel soy yo, todos somos Miguel Ángel Beltrán. Inicialmente proyectaremos un video de conmemoración del asesinato de Héctor Abad Gómez, presidente del colectivo permanente por la defensa de los derechos humanos. Damos inicio entonces. El polvo elemental que nos ignora y que fue el rol de la defensa de los derechos humanos. Joabán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y del término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Es simplemente de hacer una propuesta pública y llamar la atención sobre los numerosos desaparecidos de Polonia. Un mundo que estimule la creatividad y aprecie la belleza, que privilegie la memoria, que favorezca el conocimiento, que estimule la salud afectiva, que proteja y promueva a las minorías, que respete la diversidad humana en el ámbito de lo individual y que garantice la convivencia humana en el ámbito de lo social. Bien, como segundo punto, una intervención musical de canto vital colectivo, compuesto por Carlos Mayano, Carlos Andrés, Juan Sánchez y Carlos Vargas. Miren cómo nos hablan de libertad cuando de ya los ritmos de gran invas. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos aporten la tormenta de autoridad. Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueve penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la enocencia, sin públicos de granizo de la luz. Miren el entusiasmo por la insistencia, sabiendo que mataban a la inocencia, sabiendo que mataban a la indusiasmo por la inocencia. Querida el santo padre, que vive en Roma, que están de goleando a su paloma. Mientras las injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene la fuerza, tiene mi alma para cantar. Quiero cegar el trigo, que le he sembrado, regao con tu sangre, huye engrimao. Querida el santo padre, que vive en Roma, que están de goleando a su paloma. Querida el santo padre, que vive en Roma, que están de goleando a su paloma. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Bogotá, 25 de agosto del 2014. Reciban todas las personas asistentes a este importante espacio, un caluroso y solidario saludo de parte del colectivo Al Luchar de la Red Revueltas. Como colectivo, desde nuestros inicios, la situación de las personas detenidas por causas políticas ha sido nuestro motor articulador. Es por eso que hoy, al igual que ustedes, hacemos presencia en este espacio, manifestando nuestro absoluto rechazo a la medida del procurador. Personaje nefasto que tiene su reloj atrasado más de 500 años y cree tener el mismo poder de los inquisidores de la Edad Media y quien sigue haciendo lo que quiere con la democracia, la diversidad, la autonomía y la libertad. Claro está que más importante que nuestro rechazo a este señor es nuestra solidaridad con el profesor Miguel Ángel, a quien reconocemos como un pensador crítico de la sociedad colombiana y quien sabemos es otra víctima de los tantos delitos que comete el Estado. Para este caso, un montaje judicial, para atropellar el derecho a disentir. Antes lo hacían por medio del homicidio, como el caso de nuestros profesores Alfredo Correa y Darío Betancur. Hoy no cesa la muerte, pero se emplean diferentes dispositivos contra la libertad de cátedra, de expresión y sobre todo en contra de un pensamiento de resistencia y cambio. El silenciamiento al cual pretenden someternos es el silenciamiento a la lucha de los torturados, perseguidos y asesinados que hasta su último aliento lo dieron todo por la Academia al servicio del pueblo. Hoy queremos manifestar a la vez el respaldo hasta las últimas consecuencias a los aires que en defensa de la educación se respiran ante lo que creemos es este un ataque del gobierno anterior, del innombrable y por supuesto del actual a la educación y a la academia crítica y transformadora. Sabemos, profesor, su caso no es el único. En nuestra universidad existe también la persecución al movimiento estudiantil. Una clara muestra es el caso de Lebrija, donde varios compañeros y dos compañeras fueron detenidas gracias a un montaje judicial. A ellos y a ellas se las llevaron para una finca y un verdadero delincuente de la Policía Nacional, pasando por encima de sus superiores, les dejaban donados con explosivos y comunicados por el mismo elaborados. Hasta ahora la suerte de estas personas es incierta, pues solo se conocen dilataciones del proceso mientras sus familias sufren la ausencia en la angustia de tenerlos lejos. Por eso, con este saludo queremos ir más allá de la formalidad y manifestar nuestro total apoyo a la defensa, manifestar su total apoyo a su defensa y a la defensa de las personas que hoy, por pensar diferente, están siendo juzgadas por un Estado criminal que en cabeza del gobierno dice buscar la paz, pero lo esconde con hechos como este. Sabemos que tenemos la verdad de nuestro lado y es este el elemento que nos llevará a justos cambios sociales y que para la ocasión llevará a nuestros compañeros y compañeras a la libertad y a continuar donde deben estar, en las aulas. Lugar que para quienes somos profesores o nos preparamos para hacerlo, por siempre será nuestra trinchera de lucha, nuestra trinchera de libertad. Colectiva Luchar, Red Estudiantil Distrital Revuelta, Proceso Nacional y Entidad Estudiantil. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra al profesor Renan Vega Cantor, el ex profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, Departamento de Ciencias Sociales. Buenas tardes. Es para mí muy grato poder acompañar en esta ocasión, como lo he hecho en ocasiones anteriores, y en sus locales de Bogotá, al colega y amigo Miguel Ángel Petra. Dada la brevedad del tiempo, quiero plantear de forma esquemática tres ideas, o hablar de tres aspectos. Un primer aspecto, el terrorismo de Estado, un segundo aspecto, la libertad de pensamiento, y un tercer aspecto, la universidad. El punto de partida necesario cuando uno habla de la experiencia terrible que ha sufrido Miguel Ángel Beltrán, no puede ser diferente a recordar una categoría indispensable para entender la sociedad colombiana en las últimas décadas. Y es la categoría de terrorismo de Estado. Esto puede aparecer como una idea abstracta, pero adquiere unas connotaciones concretas terribles cuando la sienten en carne y hueso seres humanos, como ha sido el caso de Miguel Ángel Beltrán. Y estamos hablando incluso de un terrorismo de Estado no exclusivamente nacional, sino transnacional. Porque Miguel Ángel Beltrán ha sido víctima, ha soportado, ha sido perseguido por dos terrorismos de Estado, el mexicano y el colombiano. Que como en los tiempos más nefastos de la década de 1960, 1970 y parte de la de 1980, llevó al acuerdo entre Estados para traficar con seres humanos, para desaparecer seres humanos, para torturar seres humanos. Como se recuerda hoy con el tristemente célebre Plan Cóndor. Pues con Miguel Ángel se intentó revivir el Plan Cóndor y se aplicó el Plan Cóndor a pequeña escala. Cuando recordamos el Plan Cóndor tenemos que mencionar como miles de personas de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Perú, de Brasil, fueron intercambiados por sus respectivos gobiernos todas dictaduras militares para que fueran torturados y desaparecidos. Eso quedó registrado en un archivo que la UNESCO ha denominado los archivos del terror que se encuentran en Asunción, Paraguay, otro país que también intervino en este proceso. Allí se encuentran los archivos del Plan Cóndor que han sido declarados Patrimonio Documental de la Humanidad. Esto es bueno recordarlo porque a veces se piensa que estas son cuestiones históricas que ya no se viven en América Latina. Pero por desgracia no es así. Por desgracia se siguen viviendo y Colombia es también por desgracia uno de los países que se han convertido en epicentro de este tipo de prácticas y que se convirtieron prácticamente en doctrina de gobierno durante el periodo de la inseguridad antidemocrática que llevó a que en Colombia se reprodujera uno de los aspectos centrales de la denominada guerra contra el terrorismo la guerra sin fronteras que se planteaba la superación de la soberanía territorial y estatal de tipo nacional. y esto se planteó como nueva doctrina de guerra para perseguir a los declarados terroristas fuera de las fronteras colombianas. Y esta doctrina se puso en práctica en muchos casos en los últimos años en este país pero uno de los hechos emblemáticos ha sido el que ha soportado Miguel Ángel Beltrán que fue secuestrado por la las fuerzas represivas del Estado mexicano y entregado a las fuerzas represivas del Estado colombiano. y en el interín fue sometido a distintos tipos de vejámenes de violencia física de violencia simbólica de humillaciones. Fue embarcado de manera ilegal violando incluso la misma legalidad del Estado mexicano fue llevado a un avión y trasladado de forma ilegal y clandestina hasta el aeropuerto de Bogotá donde fue presentado como un peligrosísimo terrorista. Los medios de comunicación que se ensañan precisamente con las personas de izquierda con las personas que luchan con las personas que tienen su propio ideario se ensañaron y se siguen ensañando con el colega Miguel Ángel Beltrán porque hace pocas semanas pocos días en realidad se volvieron a pasar las mismas imágenes que se pasaron hace varios años que se han demostrado además falsas y que los medios de comunicación deberían corregir todas las mentiras que han propalado sobre Miguel Ángel Beltrán porque en un juicio y con toda la parcialidad de la justicia colombiana se demostró que Miguel Ángel Beltrán no tenía nada que ver con las falsas acusaciones que se le habían hecho. Entonces estamos hablando de un terrorismo de Estado que funciona que sigue funcionando que sigue operando incluso fuera de las fronteras colombianas haciendo todo tipo de señalamientos y de persecución a aquellas personas que piensan diferente porque yo creo que ese es el aspecto que hay que recalcar aquellas personas que piensan diferente y por eso no sorprende que en el fallo condenatorio en última instancia a Miguel Ángel Beltrán por parte de la Procuraduría que fue emitido hace pocos días y que tengo aquí en mis manos y que leí este fin de semana no es raro que allí prácticamente lo que se esté condenando sea la libertad de pensamiento porque el terrorismo de Estado a la latinoamericana y en eso comparte todo lo intolerante y represivo de cualquier terrorismo de Estado no permite justamente que se piense diferente pensar diferente ya se considera un delito y este es el segundo punto del que quiero hablar por cuestión de tiempo y brevedad en una sociedad atravesada por múltiples contradicciones por una terrible desigualdad e injusticia como es la sociedad colombiana obvio que el pensamiento dominante es proclive a la dominación es proclive a la desigualdad justifica la desigualdad y la injusticia y por eso la dominación en Colombia tiene sus intelectuales orgánicos que se expresan en los medios de comunicación que se expresan en la academia que se expresan en distintos medios y de distintas maneras es un pensamiento monolítico puede tener algunas diferencias de matices pero en lo esencial está identificado es un pensamiento para el cual no existe prácticamente la posibilidad de razonar la sociedad colombiana y sus problemas de otra manera hay que razonar y seguir las pautas convencionales de un pensamiento único de un pensamiento homogéneo de un pensamiento que se pliega a los dominados y a las distintas formas de explotación que no puede por ejemplo plantear que con relación al conflicto armado que se desenvuelve en este país desde hace medio siglo existan otras posibilidades analíticas y ese es uno de los elementos que más se persiguen y que más se censuran como lo podrán ustedes ver precisamente en este fallo y por eso les quiero leer algunos apartes para que no se diga que es que estamos calumniando que es que estamos mintiendo en este fallo de la Procuraduría General de la Nación es uno de los hechos centrales que nos motiva a estar hoy presentes acá se dice lo lo siguiente en la página 4 para la comisión de la falta enrostrada al inculpado no es menester que perteneciera al grupo armado al margen de la ley bastaba que prestara su colaboración la cual se concretó en la elaboración de artículos académicos siendo dicha actividad ordenada coordinada y aprobada por las FARC al punto de aparecer publicados en la página de internet de ese grupo levantado en armas en torno a esta a esta perfidia se mueven estas 49 insoportables páginas que en realidad es una tortura para el espíritu leer esto porque además es un argumento circular repetitivo este esta argumentación de 49 páginas se ha podido sintetizar en dos páginas y estamos exagerando si por la palabra ya prácticamente no se usa hace parte de un lenguaje hoy descrito no quien piensa distinto es por definición terrorista y eso precisamente se dice en otras partes de este documento donde se señala que precisamente a Miguel Ángel se le acusa de haber escrito documentos presentando otra visión del conflicto armado en Colombia y además agregando que esa visión es importante para discutir con la postura oficial que tenía el régimen de la inseguridad antidemocrática y por eso se le acusa y por eso se le señala de ser vocero portavoz de lo que aquí se considera como un grupo terrorista y ese es un elemento central de la argumentación de la Procuraduría General de la Nación y precisamente me parece que este es uno de los aspectos que tenemos que recalcar en este momento el hecho de que pensar distinto en este país ya se considera como una acción terrorista pensar distinto a las formas dominantes y convencionales de los medios de comunicación criticar las posturas oficiales del gobierno o de las clases dominantes de los partidos o de sus medios de comunicación y en ese sentido es una persecución a todo lo que tiene que ver con una de las conquistas democráticas de la humanidad porque pensar distinto es una conquista democrática de la humanidad pensar distinto es indispensable para seguir viviendo porque cuando no se puede pensar distinto estamos muertos en vida es una de las peores formas de la vida y precisamente eso es lo que vamos a encontrar en este fallo con este fallo se se colocan unos barrotes al pensamiento al pensamiento independiente al pensamiento y no podía ser de otra manera si tenemos en cuenta de dónde proviene por parte del procurador general de la nación un personaje retardatario absolutamente retardatario que vive en la edad media que piensa como un cruzado medieval que dedica una tesis de grado de derecho en la universidad de santo tomás de bucaramanga en 1978 a la virgen maría es libre de dedicarle la tesis a la virgen maría o a quien quiera pero hay que leer lo que se dice más adelante a la virgen maría que me ha ayudado me ha iluminado para luchar contra el comunismo ateo que un personaje de ese estilo esté al frente de la procuridad general de la nación indica un poco cómo es la sociedad colombiana cómo es la sociedad colombiana y el tercer elemento que quiero señalar es cómo afecta todo esto a la universidad porque un escenario fundamental del pensamiento crítico independiente de la libertad de pensamiento de la libertad de opinión en la universidad y sobre todo la universidad pública en la medida en que se constriñe la libertad de pensar de expresar sus opiniones sin ningún tipo de cortapisas se están restringiendo los pocos espacios democráticos que quedan en las universidades públicas pero lo peor del caso es cuando las comunidades universitarias avalan y aceptan estas restricciones a la libertad de pensamiento y me refiero a lo que viene sucediendo en la universidad nacional de colombia que ya no es la principal universidad de colombia sino el garaje universitario más grande de este país da dolor decirlo para los que somos egresados de esa universidad y en esa universidad las autoridades en lugar de reivindicar la autonomía se han negado a defender al colega Miguel Ángel Beltrán desde hace más de cinco años desde cuando sucedieron los desgraciados hechos que llevaron a que él fuera secuestrado y torturado y hoy eso también viene sucediendo ante una administración pacata mezquina que no se atreva a defender a uno de los suyos coartando la autonomía universitaria lo que quiere decir con ese hecho es que se sienta un funesto precedente que deja las puertas abiertas para que en el futuro inmediato cualquiera de nosotros que ejercemos la cátedra la magistratura universitaria soportemos el mismo tipo de persecución con ese antecedente repito funesto de un rector que se niega a defender la autonomía universitaria porque lo que está en juego no es solamente Miguel Ángel Beltrán él es un símbolo del pensamiento crítico que es perseguido y es un símbolo de la necesidad de defender la autonomía universitaria por eso es necesario que en las universidades todas públicas y privadas pero principalmente en las públicas nosotros los miembros de la comunidad universitaria todos incluyendo a las autoridades universitarias defendamos la autonomía porque si la autonomía muere lo poco que ha existido en las universidades públicas colombianas lo que está muriendo es la misma universidad pública y yo creo que esta coyuntura nos debe servir para recordar la importancia de la autonomía universitaria para recordar que eso no es ninguna dádiva ni ningún regalo es una conquista de la universidad y es una conquista de la humanidad más en Latinoamérica donde la autonomía universitaria ha tenido tanta trayectoria desde hace casi un siglo desde Córdoba en 1918 eso era lo que les quería plantear muchas gracias 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 profesor Renan le damos la palabra al señor rector Adolfo León Ateortúa Cruz un saludo a la actividad gracias bueno expresar mi saludo a los miembros de la mesa a los asistentes a los organizadores del evento creo que hay principios sobre los cuales no se puede no se puede ni se debe ceder y esos principios en efecto tienen que ver con la libertad de pensamiento la libertad de expresión y unidos a ellos la libertad de cátedra y la autonomía y la autonomía universitaria la libertad de pensamiento y la libertad de expresión como sabemos son principios consagrados desde hace siglos por la humanidad en diferentes luchas principios que han pasado por la constitución de Filadelfia por la revolución francesa por las diferentes revoluciones de independencia hispanoamericanas y por otras múltiples expresiones de lucha de los pueblos del mundo y de la humanidad entera hasta consagrarse en los derechos del hombre y del ciudadano primero y en los derechos humanos después consagrados en nuestra constitución nacional unidos como digo también a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria son derechos sobre los cuales en efecto no debe ni puede cederse en la universidad pedagógica nacional en este nuevo gobierno universitario trabajaremos por la defensa en efecto de estos derechos fundamentales y creo que debemos tomar medidas al respecto que plantearemos oportunamente y no sólo medidas normativas porque creo que podemos tener algunos vacíos con respecto a ello sino también medidas concretas y prácticas esta mañana por ejemplo frente a una discusión que se suscitó en la sede de Balmaría con respecto a los murales que se plasman en las paredes de esa sede y que según se decía estaban prohibidos para expresiones ideológicas hemos dejado claro que si algo debe existir en la universidad es justamente la libertad de expresión hemos dejado claro que en la universidad lo que existe y debe existir precisamente es la libertad de ideas de su circulación de su confrontación porque la universidad es incluso etimológicamente eso unión en la diversidad y hemos dejado en claro que en una próxima jornada se establecerán muros para que todos los pensamientos que hay en la universidad se expresen con libertad es ese simplemente el criterio que desde el nuevo gobierno quiero reafirmar porque repito hay principios sobre los cuales no se debe ni se puede ceder muchas gracias gracias profesor adolfo la profesora sara janet fernández la siguiente en conversar ella es profesora asociada de la universidad de antioquia académica y activista integrante del comité multiestamentario y la mesa multiestamentaria de análisis de la transformación institucional mmati en la universidad antioquia gracias profesora por su asistencia bueno antes de que me cuenten el tiempo quiero explicar por qué precisamente hoy 25 de agosto tiene mayor razón mi presencia aquí quiero explicar que vengo de la universidad de antioquia a la cual le fue cercenado el pensamiento crítico durante más de tres décadas mediante el asesinato de más de 24 compañeros profesores universitarios todos ellos críticos como lo pudieron ver en el video algunas de las frases incluso que inspiraron este trabajo están incluidas en esta presentación pero quiero solamente dejar la preocupación de que en un trabajo colaborativo con la escuela nacional sindical la asociación sindical de profesores universitarios y la asociación de profesores de la universidad de antioquia nos hemos dado al trabajo de reseñar dijéramos más casos en los cuales no hay conocimiento no hay denuncia y no hay presencia de querientes de la memoria de estos compañeros y ya superamos los 55 compañeros asesinados 55 profesores de universidades públicas 25 de ellos de la universidad de antioquia solamente y varios de ellos además frontalmente críticos al sistema de estado al sistema de inequidad al sistema de injusticia de este país ustedes vieron al profesor Héctor Abad Gómez defensor de la tolerancia en medio de las dificultades de la paz presidente de la comisión de los derechos humanos en antioquia la pancarta que ustedes vieron en el video fue sostenida por directivos de la asociación que fueron sistemáticamente asesinados de los cuales solamente sobreviven Carlos Gaviria y Saúl Franco quien tuvo que salir exiliado del país si esas personas estuvieran vivas hoy yo quisiera preguntar que país tendríamos si esas personas hoy estuvieran vivas yo estaría yo quisiera preguntar si habría la lesiva y genocida ley 100 si esas personas estuvieran hoy vivas yo quisiera preguntar si habría una inseguridad antidemocrática entre muchas otras cosas entonces no solamente asesinaron las personas nos arrebataron su pensamiento nos arrebataron su legado y es mi obligación y es nuestra obligación levantar la bandera de las enseñanzas de esas personas de las denuncias sistemáticas de esas personas porque lo que querían era justamente un país más justo respetuoso incluyente disidente y divergente entonces yo quiero con ello hacer un honor un homenaje a esas personas que cayeron bajo el régimen totalitarista de la desaparición el asesinato y la tortura y que ahora estamos en un cambio de régimen cuya práctica sistemática es la anulación moral el daño moral el daño psicológico el daño personal el daño familiar de compañeros como Miguel Ángel entonces hay otras formas de asesinar las ideas por eso el silencio no es una alternativa yo les pido por favor un minuto de silencio a la memoria de esos compañeros universitarios asesinados y desaparecidos porque nos tenemos que acordar hoy 25 de agosto 27 años después del asesinato de Héctor Abad que su pensamiento está más vivo que nunca Val Gómez Fasio Lince Toraba del Hijo en la conmemoración de los 25 años decía que él exigía su derecho al olvido y yo creo que después de haber hecho la milimétrica restauración de la memoria en el olvido que seremos de la forma como desaparecieron su padre y sus demás compañeros puede ser comprensible para el individuo para la familia el que quieran olvidar para elaborar el duelo yo respeto profundamente esa demanda y esa exigencia a ese sujeto como persona pero como activista como política y como académica no me puedo permitir olvidar entonces con todo respeto pero ese muerto ya no es de su familia ese muerto es de todo el país y es para la memoria de la universidad pública bueno yo voy a retomar algunos segmentos que hemos reflexionado en el núcleo del comité multiestamentario de cual soy parte porque además voy a hablar de múltiples voces que no son tradicionalmente consideradas cuando hablamos de universidades en la universidad pública hablamos de profesores y estudiantes pero yo les quiero recordar que somos trabajadores empleados jubilados pensionados padres y madres de familia egresados y que si sumamos esas voces somos varios miles de personas que perfectamente constituiríamos el equivalente a varios municipios del país voy a hablar en referencia y con todo respeto a lo que conozco en primera mano que es el caso de la universidad de antioquia antes algunas de las reflexiones que voy a hacer aquí puede que no se repliquen aquí o si eso no lo sé ustedes me lo dicen en primera medida me voy a referir al sentido de la defensa de la universidad pública las naciones marchan con la misma grandeza con que marcha la educación pública esta fue una foto que tomamos en un graffiti en una de las múltiples marchas en rechazo a la ley 30 del gobierno colombiano pensar en la universidad pública es pensar en el beneficio colectivo de una institución cuya labor central se vuelca a garantizar el derecho fundamental de la educación y en la inversión del estado en una institución que lo representa directamente al ofrecer formación integral ciudadana científica técnica y aplicada para el bien común de la sociedad en general la existencia misma de la universidad pública es una promesa de reducción de las brechas sociales de las inequidades y de las desigualdades de la población mediante la formación de profesionales idóneos hombres y mujeres comprometidos con su país y su región sensibles a sus necesidades y a sus requerimientos la función de la universidad pública es indelegable y debe ser asumida por el estado porque el proyecto universitario se liga con el proyecto de país y esa labor el sector privado no la va a asumir porque claramente representa otros intereses diferentes a los del bien común y el beneficio colectivo advierto que el eslogan Colombia la más educada no es ninguna promesa de equidad al futuro en lo absoluto Colombia la más educada como Antioquia la más educada la escuela fajardista no es sino el sello de la alianza universidad empresa estado y el sepulcro total y definitivo a la alianza universidad sociedad estado desde el cual yo les voy a hablar la presencia de las universidades públicas en el territorio nacional es una forma que asume el estado para atender las necesidades de desarrollo de investigación ciencia y conocimiento aplicado en las diferentes regiones que componen el país con sus riquezas contradicciones y particularidades por supuesto singularidades de un país diverso rico y completamente divergente los procesos culturales sociales científicos y académicos que la sola presencia de las universidades genera en su entorno ejerce un impacto directo sobre el imaginario de las personas que se ven reflejadas y acogidas por la universidad que es suya que es pública y con la cual se identifica miremos las 32 universidades públicas miremos las seccionales de nuestras universidades la universidad de Antioquia tiene sede en 14 puntos regionales y próximamente tendrá una sede en el oriente para 15 mil estudiantes y en Urabá para 10 mil estudiantes la presencia de la universidad pública genera también cohesión social estrecha los vínculos sociales entre las personas materializa el derecho al trabajo y a la educación y aglutina a cientos de familias y personas alrededor suyos sus estamentos como ya lo mencioné la constituyen y la dignifican somos no solamente profesores y estudiantes insisto trabajadores empleados padres de familia crean opinión crean pertenencia y crean identidad con el campus universitario sus valores y su misión sin olvidar los egresados por supuesto por eso la universidad pública es patrimonio de la sociedad y devuelve con su diario hacer en la docencia la investigación y la extensión la vida cultural una serie de acciones que la convierten en parte de la razón de ser del estado en el territorio la pública ojo con eso insisto no la de código de barras no la de company no la de rankings investiga problemas de interés general difunde resultados del trabajo académico y científico retorna con los proyectos de extensión lo que sabe a partir de y con la población prioriza los intereses colectivos sobre los particulares al asumir el análisis y el abordaje de temas cotidianos del mayor interés para la sociedad pero del menor interés para los sectores de poder por eso la libertad de cátedra y la autonomía universitaria son principios inalienables desde su ser universitario el crecimiento y la expansión del proyecto universitario desde esta perspectiva llaman la atención sobre la necesidad de buscar un desarrollo con sentido pertinente y relevante para las prioridades y necesidades de la población y de los sectores que alrededor de ella convergen la promoción de la lectura la escritura la formación de opinión pública y de valores universales depende justamente de la labor cotidiana de la universidad pública y del trabajo realizado en sus aulas laboratorios auditorios espacios deportivos y culturales cafeterías zonas verdes donde tienen lugar las más apasionadas conversaciones tertulias debates y confrontación de las ideas los campos universitarios se inspiran en el ágora en el espacio para el pensamiento la generación de ideas y el más humano de todos los derechos la libertad a pensar la universidad pública es la mejor inversión contra la pobreza y la desigualdad y lo han demostrado con creces países como Brasil Japón China Corea Venezuela quienes de la mano de la educación superior han planeado su estrategia de desarrollo a 10 y 20 años y ya están recogiendo los frutos de tamaño esfuerzo mediante el desarrollo de ciencia investigación y formulación de soluciones pensadas desde y con la universidad para la resolución de problemáticas apremiantes de las regiones y los países los años de educación superior logrados por una persona reducen su fecundidad aumentan su productividad y mejoran su condición social por eso al decir del presidente Pepe Mujica la clave del desarrollo de un país es invertir primero en educación segundo en educación y tercero en educación financiar amplia adecuada y justamente la educación superior es redituable salarios equipos texto todo lo que se haga en esta dirección tributa con la sociedad misma nota al pie no me estoy refiriendo a la llave equidad de educación de santos para nada porque ella esa fórmula está solamente pensada para focalizar a los más pobres a los que demuestran que no tienen y al caudal de votos cooptados por la universidad garaje de los congresistas que tienen sentados en el congreso congresista que se respete en este país tiene una IPS o tiene una universidad garaje condiciones de trabajo dignas respeto a las convenciones internacionales del trabajo salarios decentes laboratorios equipados bibliotecas surtidas y actualizadas abiertas al público en general manejo de equipos para la docencia y la investigación son componentes irrenunciables del funcionamiento de la universidad pública que precisa de gobiernos democráticos que recojan el sentir de los estamentos que lo componen en su base de la autonomía universitaria para la garantía del hacer académico de los procesos de formación y de la participación efectiva de los representantes de la sociedad en su conjunto y no sólo del sector productivo del gobierno en sus más altos órganos de control nota al pie la conformación del consejo superior universitario de la de antioquia es más que perversa leonina de nueve representantes siete representan intereses del sector productivo y directamente del gobierno local y sin decirles algo en los últimos 20 años solamente dos mujeres han formado parte del consejo superior universitario obviamente secretarias generales y para terminar no ha habido en 203 años una rectora mujer en la universidad de antioquia no sé por qué por eso tiene sentido defender y ser parte de la universidad pública ya una niña de 13 años nos dio la lección cuando dijo un estudiante un profesor un libro y un lápiz si pueden cambiar al mundo la educación es la única solución la educación es ya no podemos esperar Malala Yousafi en su conferencia en Naciones Unidas en 2013 ya va a terminar sobre la libertad de cátedra y la autonomía universitaria cuando las fuerzas sociales políticas y democráticas de un país se empeñan en restablecer la paz tan largamente esperada no entendemos no tiene sentido que el aparato de justicia del estado envíe el mensaje lapidario del silenciamiento de las voces más críticas autorizadas de la sociedad como ahora sucede con el profesor Miguel Ángel Beltrán el silenciamiento del pensamiento crítico la anulación de la opinión del otro la renuncia al debate y la confrontación argumentada de ideas pasaría a ser la pauta que va en contrasentido del origen mismo de la universidad esperemos que se aplique entonces el principio de autonomía universitaria que ampara la universidad pública y se impida de esta forma la consumación de la injusticia porque hoy más que nunca es importante aclarar el doble mensaje que acciones como la suspensión del profesor traerían en contra justamente de la democratización del país y de la región que un proceso como el actual en búsqueda de la paz plantea el profesorado universitario requiere constatar que en la universidad pública no se vulneran los derechos a la libre expresión a la libertad de cátedra y al ejercicio permanente de una posición crítica comprometida y visible cuando menos pública la autonomía universitaria es la que garantiza el cumplimiento de la constitución y las leyes vigentes y refuerza el ejercicio de la libertad de cátedra al profesorado y la posibilidad de autorregulación por parte de sus estamentos un principio de convivencia universitaria es justamente la autonomía de organización de cada uno de los estamentos que la componen incluyendo en ellos perdónenme en que hicista padres madres de familia entre otras cosas egresados entre otras cosas prescribir sancionar criticar o perseguir formas de expresión propias de los estamentos incluyendo algunas manifestaciones de hecho como las acciones directas los pupitrazos los bloqueos de acceso a sedes hasta tanto no se nombre mesa de negociación la suspensión de actividades entre otras de estudiantes trabajadores empleados y profesorados pasa de reconocer la esencia misma de la institución no pueden ser actos delictivos no pueden ser actos terroristas el reconocimiento de los estamentos que conforman a la comunidad universitaria es un reto y una necesidad urgente en la coyuntura actual de la defensa de la universidad pública persisten problemas de clase eso es verdad en el reconocimiento de los estamentos y al interior de la institución universitaria sin contar la invisibilización de estamentos completos como los jubilados los pensionados y los egresados y sin tocar al presidente de cátedra cuyo derecho al presidente al profesorado de cátedra cuyos derechos laborales dignidad de reconocimiento es nulo en los estatutos de la institución en la universidad de antioquia son 6.800 profesores de cátedra infravalorados infrapagados y constituyen el 75% de la docencia en el pregrado y en el posgrado la universidad pública ha crecido en muchos casos su población equivale a varios municipios pero el reconocimiento de las bases que la conforman no se recogen en sus máximos órganos de gobierno como ya lo dije consejo superior y consejo académico si volvemos a la situación del profesor Miguel Ángel Beltrán y su caso constituye la defensa misma de la universidad pública como creo que lo es para todos los que estamos aquí hoy reunidos podemos entender que defender el caso del profesor implica apelar a un claro sentido de justicia y de solidaridad con los estamentos que conformamos la universidad y todos los colegas que forman parte de ella claramente ello implica que cuando lo hacemos en el fondo también lo hacemos por nosotros mismos porque cualquiera en los términos y proceder de la procuraduría cualquiera de nosotros podríamos correr la misma suerte por trabajar los temas que trabajamos este no es un gesto generoso Miguel no es un gesto solidario y desprendido es exactamente como lo dice la jornada Miguel Ángel soy yo Miguel Ángel eres tú Miguel Ángel somos todos y como académica y activista hace rato entendí que lo personal es político no eres tú Miguel somos todos los que estamos aquí volvemos al estamento y al reconocimiento de la autonomía y al reconocimiento como integrantes que somos todos de la universidad aquí hago un paréntesis pero no creo que el tiempo me dé lo voy a saltar solamente hablo para después que les dejo el texto aquí de la crítica que le tengo radical a la universidad de Antioquia al proceso de transformación organizacional que no es otro sino la adecuación de la estructura interna de la universidad para la privatización la modernización y la gerencia administrativa de la educación pública en tres puntos esenciales primero la reelección de sus directivas universitarias segundo en el abusivo incremento de sus primas de salario para tener un contubernio claramente mafioso en la dirección de la universidad y en el designio además de la privatización de la universidad sujeta a cánones de patentización venta de patentes y priorización de la investigación únicamente actividades que sean rentables y que fortalezcan la empresa o los intereses del sector productivo yo digo que por eso tal vez por ese proceso que la universidad de Antioquia ha venido trabajando durante los últimos 20 años será por eso que se ha olvidado el derecho a protestar y a disentir como un derecho no negociable no se puede decir que podemos protestar de 8 a 10 de la noche en los extramuros de la universidad esperando a ser escuchados por nadie la protesta para que sea protesta y tenga efecto tiene que fastidiar desde bloquear y sorprender porque o si no es un llamado a la bandera sería una decorosa llamada de atención al cual nos dan en la madre con todo respeto si el estudiantado es escuchado rápidamente se levanta el bloqueo por eso me llama la atención una medida de hecho del estamento estudiantil o el trabajador no docente o administrativo o profesoral que ahora hoy en las directivas actuales de muchas universidades constituye una falta un irrespeto una grave falta en la institucionalidad violencia declarada grotesca violación al derecho al trabajo y a la educación de los demás no me acaba de olvidar por ejemplo el caso de Wasserman que fue llamado por los estudiantes y fue invitado para que se bajara de su automóvil para dialogar con el estamento estudiantil el profesor que me dio para que el profesor se bajara y hablara con el estamento estudiantil Mario Hernández representante profesora de superior fue señalado de conectar con un intento de secuestro por Dios por favor el rector Albert Uribe Correa no se le ha dado la gana de sentarse con sus estamentos en dos años no da la cara le aterra darle la cara a estudiantes profesores y trabajadores y se dice rector de la universidad eso es lo que está pasando ya en la nacional está pasando eso hace rato entonces no podemos hablar pasito porque estoy violentando al académico que tengo enfrente por grosera mugre cualquier académico cualquiera que haya estudiado las luchas y los movimientos sociales sabe que el etos universitario ha bebido décadas de vías de hecho irracionales para algunos y efectivas para otros cuando el diálogo está roto las directivas van por un lado y los estamentos por otro no se ha recurrido entonces a huelga de hambre pupitrazos marchas tomas de edificios enfrentamientos en calles aledañas a la universidad son incómodos pero claro tienen que incomodar de lo contrario pasan desapercibidos y a nadie le van a importar es como si hiciéramos caso de una recomendación mexicana o argentina que están persiguiendo la protesta social criminalizándola satanizándola y diciendo no, sí protesten pero en los extramuros de la ciudad hay de 9 a 12 de la noche seguramente para tener la ciudad en orden y ser la mejor imagen con esto voy a terminar ya hubo muchos hechos de profesores y maestros que nos antecedieron ejemplarizantes cuestionadores del estatus quo y del sistema que hoy fueron asesinados y otros que formaron escuelas y que todavía están vivos de los cuales la universidad pedagógica bebe diariamente por ejemplo el planteamiento de Pablo Freire que por fortuna sigue todavía presente en las escuelas cuando dice por ejemplo el profesor Héctor Abad Gómez sueño con un mundo menos estúpido e injusto que el actual con una Colombia mejor organizada para satisfacer las prioridades reales de su gente el pleno empleo la vivienda adecuada el transporte la educación la salud y la recreación y para conseguir todo eso un mejor reparto de riquezas ingresos y servicios en La Habana tiene que llegar eso en La Habana se tiene que decir que eso se tiene que repartir nada que no toquemos el modelo económico porque si no seguimos exactamente igual y la universidad tiene que señalar eso y Héctor Abad Gómez lo hizo desde el 80 si Miguel somos responsables como este hombre claro de esto de los sueños de muchos y de muchas de ustedes hombres y mujeres que están pensando pero peor aún y más peligroso que están actuando porque no entienden que mientras la fiscalía te absuelve y te declara inocente de todos los cargos tus colegas profesores de la universidad nacional como monseñor procurador te están condenando mis sentimientos dice en el manual de la tolerancia Héctor Abad están como mi corazón a la izquierda mi razón como mi cerebro al centro mis odios y resentimientos en mi pequeña vesícula biliar a la derecha muchas gracias aplausos 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 arguye el profesor Leopoldo Munera en su artículo falta gramísima contra la libertad de pensamiento expresión y cátedra el proceso disciplinario contra el profesor Miguel Ángel Beltrán como como el procurador parece inmune a las decisiones de los altos cortes o logra mover todas sus influencias para desmoronarlas o inhibirlas solo el rector de la universidad nacional en un acto de dignidad en defensa de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra expresión y pensamiento puede negarse a ejecutar la decisión de la sala disciplinaria para considerarla ilegal y contradictoria a la carta política en el uso de la palabra continuó continuará el profesor Frank Molano profesor de la universidad distrital Francisco José de Caldas muy buenas noches muy conmovido también por todo el evento que se ha organizado que tiene asunto de indignación que tiene memoria y que tiene agenciamiento de pues una actitud comprometida con la defensa de la educación pública de la universidad pública el pensamiento crítico colega Miguel Ángel varios profesores de la distrital quieren expresar y quería también comentarle a usted que no solamente estamos indignados también preocupados por lo que implica esto para el profesorado universitario sino también han preparado una serie de documentos unos dirigidos al rector de la nacional porque estamos considerando que efectivamente y así reconozcamos y sepamos cuál es su concepción de universidad creemos que mínimamente tenemos que hacerle saber que profesores del país esperamos que tuviera un gesto de una actitud de respeto a la tradición crítica que se está perdiendo en la universidad nacional y de no acatar la decisión de la Procuraduría porque tiene todas las condiciones para hacerlo ya dependerá de enfoques políticos ideológicos la actitud que asuman estos días y Miguel Ángel estamos con usted y como hemos dicho aquí esta noche sabemos lo que implica para la universidad colombiana y la universidad pública el que se ratifique esa arbitraria decisión de lo que entonces quiero hablar en estos minutos es acerca de lo que considero son los las tres dimensiones que hoy se juntan en una en un nuevo en una nueva arremetida contra la autonomía universitaria y contra la libertad de cátedra contra el pensamiento crítico que se pueda generar en la universidad pública en primer lugar hay una una estructura de larga duración en la sociedad colombiana Gerardo Molina decía y hablando de esa estructura que por allá lo escribió por allá en los años 60 que el anticomunismo existía en Colombia antes de que existieran los proyectos organizativos de los comunistas mucho antes ya había anticomunismo es decir fue primero el anticomunismo que el comunismo y surge en el siglo 19 y se va y va recogiendo el pensamiento reaccionario de la derecha anticomunista mundial de Pío IX hacia 1860 luego el corporativismo luego del fascismo y luego las formas del pensamiento más reaccionario de la derecha internacional han sido bebidas en el caso colombiano hay una estructura anticomunista en el pensamiento de la élite que también Antonio García le llamaba que aquí vivíamos siempre en una situación de contrarrevolución preventiva es decir incluso cualquier intento de reforma de la sociedad colombiana ha sido combatida en nombre de detener la contrarrevolución del comunismo y así hoy se llama antiterrorismo en esencia es eso aquí está prohibido ser comunista y están clausuradas incluso el que alguien se denuncie que es comunista y que hace investigación desde esa concepción del mundo y se castiga muy duramente y no solamente por el lado de la legalidad sino también de la ilegalidad el paramilitarismo actúa en nombre del anticomunismo como lo hace el procurador como lo hace otras instancias del estado colombiano y de agentes de la sociedad colombiana y esa estructura efectivamente está en la universidad o ha estado y siempre ha considerado que cualquier forma de reflexión que cuestione que aliente sentimientos de inconformidad o de análisis de esta realidad tan compleja y tan adversa es tildado de comunista o luego de subversivo y hoy en boga de terrorista pero ese anticomunismo no está solo en la universidad ni en la sociedad colombiana se ha dado cita en la universidad con otra o con otra de las corrientes que está incrustada desde hace varias décadas en la universidad y es el pensamiento neoliberal que efectivamente considera y su apuesta es que debe haber una academia dicen ellos sin ideología despolitizada únicamente dedicada a la buena investigación a la investigación útil a la que sirva y en nombre del neoliberalismo eficientista que hoy tiene entre otras cosas a uno de sus representantes en el ejecutivo nacional se considera que la función de la universidad debe ser fundamentalmente resolver los problemas del mercado y en ese sentido el tipo de acción investigativa y docente debe estar en función de esa dimensión del mercado incluso la palabra sociedad ha sido suprimida en la última reforma que le hacen a conciencias ya no se habla de sociedad se habla de ha sido clausurada la palabra sociedad y la relación de la universidad con la sociedad en el lenguaje explícito de los documentos del estado uno diría que hay una avanzada neoliberal que considera que la sociedad quedaría reducida al mercado en ese sentido nosotros como docentes tenemos que ser agentes del mercado y promover un tipo de actitudes prácticas destrezas conocimientos que habiliten a los estudiantes y obviamente a nuestros productos del conocimiento para el mercado y por eso es tan furibundamente anticomunista esa tesis neoliberal de transformar la universidad en una agencia mercantilista y en una estructura que transforme las prácticas que quite los elementos críticos y que agencie el pensamiento las diferentes corrientes del pensamiento funcionalista renovadamente funcionalista incluso encubiertos con una jerga atractiva para las nuevas los nuevos consumos culturales pero profundamente inofensivas a la hora de analizar la realidad social y se ha dado cita o más bien ha estado también en ese encuentro junto al anticomunismo y al neoliberalismo una serie de tradiciones de nuestras universidades públicas que son expresadas por colegas nuestros por directivas universitarias que comparten efectivamente el proyecto de una sociedad conservadora de mercado encontramos colegas muy a gusto con las nuevas lógicas de articulación de los docentes del individualismo metodológico con que uno trabaja de la lucha por ganar puntos para que se le aumente el salario de no inscribirse ni siquiera en el sindicato porque para que me van a descontar un porcentaje empírico de mi sueldo para agenciar un interés colectivo y la destrucción de lo colectivo en las prácticas del colegaje esos asuntos se han dado cita y por eso uno encuentra en las universidades colegas que no solamente cuestionan sino que celebran que están de acuerdo en que estas universidades sean limpiadas de maestros y maestras indeseables que ojalá se vayan y dejen trabajar como dicen y esas tres fuerzas están aquí están en la universidad colombiana está el anticomunismo instituido aquí tuvimos en la universidad pedagógica a un rector del Opus Dei anticomunista yo recuerdo alguna vez que cuando era profesor de cátedra de acá que decía que porque íbamos cuando se dijo que hagamos un encuentro de los estudiantes de Zutatenza con los estudiantes de aquí de la sede de Bogotá y decía nunca nunca voy a juntar esos mechudos comunistas desadaptados con los humildes campesinos de Zutatenza un pensamiento profundamente conservador que mantuvo un búnker durante muchos años la rectoría inaccesible que se escapaba por puertas por huecos cuando había que le temía a la protesta universitaria hay un documento muy hay un documento muy chévere que escribió Renan que está por ahí ojalá que no se pierda esos eventos de las fugas de este señor y esas fuerzas siguen entonces claro está el que hacer además de indignarnos de expresar nuestra solidaridad pues hay que agenciar también apuestas en la defensa de la autonomía universitaria que debe ir más allá de lo consignado constitucionalmente que es un punto de partida pero es insuficiente y esa autonomía universitaria y la libertad de pensamiento implica desde nuestras prácticas necesariamente un proyecto de articulación de los esfuerzos individuales en la congregación de una apuesta colectiva no solamente entre colegas sino también entre lo que en algunas universidades funciona como los elementos triestamentarios es decir si no logramos constituir proyectos articulados en defensa de la universidad pública y en defensa del pensamiento crítico efectivamente los trabajos aislados pueden funcionar pueden ser muy interesantes pero no van a tener ninguna repercusión en el cambio en la constitución de un proyecto contrahegemónico distinto al orden conservador anticomunista y neoliberal que hoy está incrustado en la sociedad y en la universidad hay que defender el pensamiento crítico incluido el pensamiento comunista los comunistas tienen derecho a existir a pensar y a escribir y a ser leídos eso es un asunto que debe resolverse ojalá en este proceso de paz que quede consignado que no estará proscrito el pensamiento colombiano todas las expresiones existentes incluido ese tan macartizado y tan perseguido y que tantas muertes ha tenido a quienes se les ha endilgado el mote de comunista como sujeto peligroso y efectivamente nos toca hacer un trabajo también muy fuerte desde la autonomía universitaria por estrechar esos vínculos entre el proyecto educativo universitario con la sociedad y reivindicar la categoría de sociedad en nuestros agenciamientos educativos y buscar relaciones con esa sociedad que va más allá del mercado con los sujetos sociales con los movimientos sociales con los movimientos de mujeres de campesinos de trabajadores esa es una deuda que tiene la universidad pública la débil articulación en ese sentido con los proyectos colectivos de otras instancias de movilización social ahí está por lo menos en las prácticas en las apuestas particulares y colectivas desde las universidades muchos venimos caminando en ese sentido en reivindicar la autonomía también en esa perspectiva de agenciar transformaciones de defender el pensamiento crítico en todas sus expresiones y de articular nuestros esfuerzos individuales con proyectos de transformación de la sociedad seguir pensando en la utopía incluso la reivindicación de que cuando sea necesario el defender el derecho a la rebelión es un derecho también legítimo porque no podemos quedar en la idea de que la paz significa el fin de los proyectos también de la utopía y la defensa de que quienes quieren transformar la sociedad también tengan el derecho a hacerlo y a no ser silenciados eso quería plantear esta noche muchísimas gracias Gracias profesor Frank Sigue la profesora Piedad Ortega Valencia ella es profesora del departamento de posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional Buenas noches decirle a Miguel Ángel que hoy desde este espacio este centro cultural de nuestra Universidad Pedagógica Nacional le estamos entregando este gesto de responsabilidad nos hacemos responsables con la vulneración de los derechos políticos de nuestro amigo y colega Miguel Ángel Beltrán yo hoy voy a referirme voy a meterme en un plano voy a meterme en el plano cotidiano suscribo las consideraciones formulaciones que han planteado mis amigos y colegas Renan Sara que nos acompaña en la Universidad de Antioquia Fran y voy a empezar con este con este planteamiento fuerte digo en las universidades llevamos un procuradorcito en nuestros bolsillos desde el jefe hasta el asistente la secretaria los profesores los celadores los vigilantes y sigue un etcétera aún con esta premisa que puede sonar abominable yo también tengo que decir que también me asiste la esperanza para hacer estos planteamientos como dice la bella poeta Emily Dickinson la esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el corazón estas reflexiones escritas con un profundo desasosiego e indignación se las comparto parafraseando a Saramago porque no me gusta el mundo donde vivo y están viviendo mis hijos mis allegados mis próximos mis cómplices los extraños los rostros de tantas generaciones un mundo habitado por la crueldad y el desprecio al otro estos son tiempos miserables son tiempos saciagos son tiempos que se producen no por una falta de cultura sino a la cultura misma si estos tiempos son tiempos deshumanizantes la reflexión a la que nos disponemos es tatizada por el célebre verso de Horderly que me permito recrear y espero instalarla en esta reflexión él se preguntaba para qué poetas en tiempos de penuria yo les invito a implicarnos y preguntarnos parafraseando a Horderly para qué universidades y maestros en tiempos de penuria quiero presentar entonces unas imágenes cotidianas este paisaje universitario que habitamos esta gramática que nos nombra aún con la perplejidad que produce partamos de la idea de que todo lo humano pasa por el espacio y por el tiempo por la historia por la memoria por las trayectorias y las situaciones es decir por el cuerpo nuestros cuerpos somos seres corpóreos que no podemos eludir los contextos el mundo social el mundo institucional nuestros mundos privados por ello en cada cuerpo se puede ocultar un dispositivo cruel de legitimidad podemos estar llevando como digo en el epígrafe y reproduciendo un procuradorcito en nuestros bolsillos en una manga en la camisa en la falda en la corbata imágenes que nos pintan un modo de ver y de ser estamos excluyendo la ética de los procesos de formación estamos instalando un desaprendizaje de la sensibilidad de la alteridad hoy se nos dice por doquier hay que ser insensibles al dolor de los demás porque no hay un otro solo cuerpos para ser gozados cuerpos para ser tiranizados estamos plenos de discursos en nuestras universidades sobre virtudes cívicas biopolítica biopoder convivencia formación ciudadana resolución de conflictos y etcétera al que hoy se le suman reconciliación perdón posconflicto pedagogía de paz en suma la cultura política en nuestro país se ha llenado de una parafernalia de discursos vacíos sin contenidos sin posicionamientos porque no interpelan al sujeto sino que construyen como dice Ana Arendt una moral tiránica sobre el otro una subordinación aceptable de los códigos Ana Arendt afirma categóricamente la cultura es impotente si no la sostiene una acción política voy entonces a presentar algunas expresiones de nuestra cultura universitaria fascinación estética por el espectáculo los reality show concursos narconovelas noticieros farándula es decir el goce el amor cortés la figura es el gran marcas de sal subjetividades fragilizadas que se mueven en un cliché de falsa satisfacción repugnancia descuidos apatías por la lectura pulverización de la autonomía y la heteronomía elegirla sobre el otro siempre en sospecha incapacidad para considerar con alguien algún asunto desde el punto de vista de su interlocutor es decir habitamos en monólogos pero que nos dicen los monólogos en un mundo de monólogos colectivos no hay posibilidad para la conversación no hay posibilidad para el diálogo pero preguntémonos quien quien es un sujeto obediente cuáles son algunos rasgos de su semblante existentes en nuestras universidades es decir cuáles son sus posicionamientos en términos de disposiciones elecciones y actuaciones va a estas fotografías un sujeto obediente es un sujeto inválido para pensar por sí mismo no se pregunta por su dignidad por sus derechos individuales o colectivos sino por su comodidad y su prestigio son inmunes a gestos solidarios si estos no están escritos en comunidades emocionales identitarias han hipotecado su palabra su decisión su único lenguaje como dirían Arendt es el burocrático son receptores portadores y ejecutores de órdenes es un imperativo obedecer las órdenes que se les demanda hay siempre un sentimiento del deber inclaudicable la actitud dominante es el silencio pero no el silencio como ritual para la reflexión sino el silencio para la evasión son sujetos normales por supuesto son buenos cumplidores de sus obligaciones religiosas mantienen el buen humor ante el fracaso muchas veces se derrumban hay cierto tufo a inferioridad que los acosa los persigue y los pone ansiolíticos son bastante meticulosos diligentes pero opacos en suma son unos pusilánimes sin fuerza cobardes no arriesgan su comodidad dice Enzo Traverso un funcionario es un técnico puro un hombre o mujer brillante que no pertenece a ninguna clase y no se ata a ninguna tradición que no conoce otro objetivo que seguir su camino en el mundo con la sola ayuda de sus capacidades de técnico y organizador y nos dice Ana Esman en Jerusalén porque creo que este texto de Esman en Jerusalén nos entrega la fotografía de lo que está pasando en nuestras universidades en este estado totalitario y en estos espacios concentracionales que es lo que está pasando y es lo que un poco me permite a mí decir que todos algunos de seguro que los que estamos aquí no pero nuestros jefes muchos con los cuales nos encontramos en las universidades públicas tienen ese procuradorcito inclusive en una en una ¿cómo se llama lo que colocan aquí? en una en un escapulario lo que le pasaba a Esman este coronel ¿sí? del ASS en el nacionalismo dice a pesar de su memoria deficiente repetía palabra por palabra las mismas frases hechas y los mismos clichés de su invención cuando lograba construir una frase propia la repetía hasta convertirla en un cliché cada vez que refería algún incidente o acontecimiento importante para él tanto al escribir sus memorias en Argentina o en Jerusalén como al hablar con el policía que le interrogó o con el tribunal siempre dijo lo mismo expresando con las mismas palabras cuanto más se le escuchaba más evidente era su incapacidad para hablar pues éste estaba estrechamente unida a su incapacidad para pensar particularmente desde el punto de vista de otra persona no era posible establecer comunicación con él no porque mintiera sino porque estaba rodeado por las más seguras protecciones contra las palabras y la presencia de otros y por ende contra la realidad como tal entonces ¿qué es lo que está pasando con la obediencia? porque yo quiero interpelar hoy esta actitud de la obediencia ¿sí? la obediencia se configura como una subjetividad pusilánime en la que se instalan las prácticas de gobierno universitario e igualmente los procesos de formación por supuesto necesitamos de construir esta subjetividad instalada en el lenguaje burocrático en las universidades hoy ya no se habla sino de slogans de palabras clichés de códigos impuestos es decir de la gramática de la obediencia se está delegando en una suerte maquinarias jurídicas las decisiones políticas y académicas se delegan estos dispositivos burocráticos y administrativos el porvenir de nuestra universidad y nuestros ejes fundantes sus conflictos todo tiene que pasar por esta maquinaria nada se mueve en las universidades sin los protocolos de la firma y el sello parece que su existencia se legitima desde la sospecha de toda actuación universitaria no respeta estatus tenemos por ejemplo existencia de oficinas para el control interno control disciplinario oficina jurídica asesores jurídicos por doquier oficinas de incontecto contratos millonarios con empresas de seguridad no suficiente con esto tenemos visitas de control inspección y vigilancia de la contraloría la procuraduría y sígale todas las rías personería fiscalía etcétera sumémosle además los procesos de autoevaluación permanente acreditaciones evaluaciones sensales y entonces de qué autonomía universitaria podemos hablar en la universidad pedagógica nacional o en la universidad nacional en la universidad distrital en la universidad de antioquia voy a asaltarme por el tiempo esto que he venido escribiendo que me ha ayudado mucho a escribir aquí mi amiga y colega Yeriza Merchan que me ha previsto toda la bibliografía yo quiero volver a repetir un pequeño texto que había compartido en otro espacio y para dejarlo aquí también como interrogante que sigue pasando en nuestro país que a los educadores populares a los periodistas a los profesores a los artistas a los activistas políticos y a toda expresión crítica se les censura pero además lo que es aún más grave y nos preguntamos ¿por qué los mismos profesores de las universidades públicas se autocensuran? Y en la universidad pedagógica existe esto y en esta autocensura desprecian a todo aquel o aquella que intenta agenciar condiciones de posibilidad para que el pensamiento crítico tenga un anclaje en las comunidades académicas y en los procesos de formación organización movilización encontramos que estos maestros universitarios actúan bajo la premisa de lo comillas ya no lo sabemos lo políticamente correcto contamos entonces en nuestras universidades públicas con una élite académica de censores quienes desde su especificidad profesional ya no les gusta inclusive además que se le nombre como pedagogos sociólogos filósofos psicoanalistas antropólogos psicólogos estetas sienten vergüenza para nombrarse como pensadores críticos sienten que pierden prestigio intelectual si utilizan esta rótula no quieren llevar esta marca este sello esta distinción prefieren nombrarse como los estudiosos temáticos o portadores de uno de tantos autores que circulan en el medio estos censores universitarios contribuyen a ser cómplices de una política de censura bajo el arbitro de juzgar bajo la sospecha que tienen el estado léase hoy procurador nacional a su más pródigo representante de un régimen totalitario ya Ana Are nos advirtió sobre la existencia a un escenario totalitario que tiene Asidero hoy en las universidades públicas un escenario totalitario donde la consigna es todo es posible y esta consigna se hace visible en dispositivos existentes como apertura de procesos disciplinarios bajo la tutela de testigos ocultos existencia de mecanismos de control entrega de recompensas instalación de una burocracia administrativa para operar los procesos académicos la banalización de los argumentos en suma la pérdida de la esfera pública y lo que en ella converge la disertación la negociación cultural el diálogo preiriano la tramitación de los conflictos etcétera la universidad como escenario totalitario nombra hoy la extrema precaridad de la vida misma la nuda misma en términos de George Agamben y termino con este poema que yo he querido le he escrito a Miguel Ángel y hoy otra vez se lo regalo Miguel Ángel deseo que sigan saliendo pájaros de tus manos deseo ponerle alas a tu exilio este exilio de ladrillos al que te están sometiendo que el dolor de tu exilio se vista de luciérnagas deseo que tu ternura se siga tropezando tropezando de nuestras aulas universitarias deseo que tus palabras sigan siendo caracolas campanas cometas espiga deseo quiero regalarte un canto de libertad con la guitarra de Víctor Jara las voces de Mercedes Sosa Ali Primera y Víctor Heredia muchas gracias 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 profe piedad bien se orgulle también que desde que el profesor Beltrán fue absuelto por la jueza cuarta penal de conocimiento su vida se convirtió en un permanente e incierto desplazamiento pues desde el comienzo había sido convertido en un chivo expiatorio de la antiterrorista emprendida de la lucha antiterrorista emprendida por Uribe y secundada por Ordóñez con su estela de ejecuciones extrajudiciales las amenazas de muerte comprobadas por los estudios de seguridad que se hicieron la obligaron a salir del país y a vivir en su sobra mientras cumplía las obligaciones asignadas por las comisiones que le otorgó la Universidad Nacional de Colombia hace pocos días le impidieron el ingreso a Panamá y justificaron tal decisión en informaciones de los servicios de inteligencia de Colombia y Estados Unidos y en el fallo de la Procuraduría las creencias de Ordóñez y de su equipo de colaboradores no se quedan en el plano de las ideas sino que tienen efectos en la vida de los funcionarios públicos afectados por ellos como el Procurador parece inmune a las decisiones de las altas cortes nuevamente después de tantos abusos ¿quién le pone el cascabel al Procurador Ordóñez? Señor Rector usted tiene la posibilidad y la obligación ética de hacerlo en defensa de la libertad de pensamiento expresión y cátedra y de autonomía universitaria que se fundamenta en ellas le damos la palabra a profesor Miguel Ángel Beltrán profesor de la Universidad Nacional de Córdoba gracias bueno ante todo quiero saludar la presencia del señor rector Adolfo Ate Urtúa que entiendo tuvo que salir pero me parece importante su presencia aquí yo he estado en muchos eventos hacía muchos años que no había un rector de la universidad participando de estos eventos yo estuve durante mucho tiempo después de que salí de la cárcel solicitándole una entrevista al entonces rector Moisés Wasserman para hablar de mi caso y durante cuatro veces me negó esa posibilidad entonces saludamos y entiendo eso como un gesto en defensa de la universidad pública saludo también a mis colegas que me acompañan en esta mesa Piedad Sara Frank y Renan que han sido consecuentes y han sido y han estado acompañando todo este proceso desde sus inicios desde hace más de cinco años de una manera comprometida porque también han mostrado claramente la necesidad de defender la universidad pública de defender la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento ellos y a ellas les agradezco mucho todo este esfuerzo todo este compromiso y todo este trabajo que han hecho a los organizadores y organizadoras de este foro también quiero agradecerles tan pronto yo salí de la cárcel tuve la posibilidad de estar en este mismo escenario en el marco de la cátedra Paulo Freire y la universidad pedagógica también me ha brindado un espacio que me ha acogido y me ha acompañado en este difícil proceso que como lo han señalado no es el proceso solamente de Milán sino de todos los miembros e integrantes de la comunidad universitaria que hemos sido perseguidos quiero saludar también entonces a todos y a todas las asistentes al evento y al foro yo quiero pues retomar algunos puntos que ya se han tratado aquí a los cuales se han referido mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra pero quiero abocar la pregunta que convoca a este foro a partir de tres líneas un primer momento quiero referirme y hacer algunas anotaciones a lo que significa la autonomía universitaria y la libertad de cátedra un segundo momento y quiero preguntarme no lo que puede decir la universidad pública en tiempos de este proceso de paz frente a la libertad de cátedra y la autonomía universitaria sino lo que no ha dicho la universidad los silencios que ha guardado y lo que ha sido la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento y la autonomía universitaria en tiempos de un conflicto que se ha prolongado por más de medio siglo y finalmente quisiera terminar con algunas reflexiones que nos permitan conectar y preguntarnos también ese papel de la universidad en este contexto del proceso de paz como ya lo señalaban aquí la autonomía universitaria no fue una dádiva ha sido producto de una conquista de una lucha histórica social y política del estudiantado pero también de otros sectores sociales contra los poderes establecidos la autonomía que en América Latina podemos ubicar en ese gran movimiento de la juventud que fue el movimiento de Córdoba en Argentina en 1918 fue un movimiento que marcó las pautas y los elementos rectores de lo que hoy es la universidad pública a través de la autonomía universitaria pero una autonomía que estaba y que se entendía directamente relacionada con la libertad de pensamiento con la libertad de cátedra con la democracia universitaria con la posibilidad que la misma comunidad universitaria definieran sus estamentos de dirección entonces esta propuesta y esta bandera de la autonomía universitaria fue un momento también de la lucha contra los poderes políticos establecidos contra el poder de la iglesia contra el poder de las élites y contra el poder de una oligarquía que se había incrustado en las universidades por eso el profundo sentido y la profunda importancia que tiene reivindicar en este momento esa tradición histórica de la lucha de Córdoba por la libertad de pensamiento por la autonomía universitaria y por la libertad de cátedra esa lucha bien desde la autonomía universitaria una lucha que no se agota simplemente en la universidad en los marcos de la universidad es una lucha que también hemos dado desde la universidad por transformar un régimen por cambiar unas estructuras basadas en la injusticia basadas en la arbitrariedad perdón en la lucha está un poco afónico y en el caso de esta lucha por la autonomía universitaria es una lucha que también han acompañado otros sectores sociales otros sectores de la sociedad en el movimiento de Córdoba esta lucha se dio también junto a un momento en que el movimiento obrero estaba lanzando sus primeras luchas en un momento también de transformaciones políticas por eso la autonomía universitaria tiene que vincularse directamente en ese contexto de las luchas los grandes momentos de la autonomía universitaria han sido también grandes momentos de efervescencia de las luchas sociales y para recordar un caso concreto el momento en que Chile se proclama la autonomía universitaria el momento precisamente en que avanzaba ese proyecto de la unidad popular en cabeza de uno de los universitarios más reconocidos en América Latina en ese momento que fue el Salvador Allende pero también justamente como hace parte de esa lucha de enfrentamiento de proyectos en los momentos en que ha habido ese contexto autoritario el momento en que estas fuerzas regresivas han tratado de imponer esa dominación en ese proyecto autoritario también se ha visto lesionada la autonomía universitaria y el mejor ejemplo ha sido las dictaduras en el cono sur por ejemplo cuando avanzó y cuando triunfaron las dictaduras el primer objeto a combatir fue la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento hay un recuerdo histórico que es muy significativo en 1967 cuando el golpe militar de Honganía en Argentina el rector de la Universidad de Buenos Aires lo primero que hizo fue acompañado de un sacerdote regando incienso para estirpar el demonio marxista de la universidad entonces estas actitudes de autoritarismo estas expresiones de persecución han sido también digamos expresión de un sistema y de un proyecto autoritario pero Colombia que se ha ufanado de tener esta democracia más estable que ha sido el mito de las élites colombianas ¿cómo se ha dado esta persecución y cómo se ha dado esa violación de la autonomía universitaria? en más de medio siglo de conflicto son muchos los mecanismos son muchas las modalidades de acción que ha utilizado el Estado colombiano para silenciar el pensamiento crítico de las universidades para callar los movimientos universitarios y fundamentalmente también para golpear la autonomía universitaria pues por un lado y ya mi colega Fran se refería a lo que ha sido todo este estrangulamiento financiero toda esta política de conversión de la universidad en una lógica empresarial en esta conversión de la educación en una lógica en una mercancía no voy a referirme a ese punto pero considero que la libertad de pensamiento y la lucha por la autonomía universitaria pasa por defender una universidad democrática pasa por enfrentarnos a toda esta política que pretende transformar la universidad en una empresa y obviamente es una empresa no necesita de pensadores críticos no necesita de estas expresiones de libertad de pensamiento lo que necesita es tener gerentes y empresarios que piensen y que se adecúen a esta lógica neoliberal de la ganancia pero en el campo de la represión el estado colombiano ha recurrido a diferentes versiones para acallar para silenciar y para vulnerar esta autonomía universitaria ya recordemos desde los años 60 como el cierre de las facultades de ciencias humanas y otras facultades donde según ellos se concentraba estos focos de subversión fue uno de los mecanismos que se utilizó al cierre de las universidades la universidad nacional recordemos también que estuvo cerrada durante varios en varias ocasiones durante meses todas las universidades públicas vivieron este proceso de clausura de los centros universales de las facultades posteriormente ya se actuó directamente a través de la aparición y la circulación de las llamadas listas negras de personas señaladas miembros de la comunidad universitaria profesores estudiantes y trabajadores señalados de tener vínculos con organizaciones subversivas y se pasó pues también a la eliminación física y la desaparición de los miembros de la comunidad universitaria la infiltración de agentes ha sido también otra práctica y ya que al iniciar este este foro lo presentaba en el caso de los compañeros de Lebrija yo quisiera referirme muy rápidamente porque me parece muy importante por el significado y por los alcances que tiene la declaración precisamente en este proceso de los compañeros estudiantes de Lebrija en el cual hay varios y varios estudiantes de la universidad pedagógica de la universidad distrital de la universidad del valle el testimonio que da justamente uno de los policías que fue el que elaboró y que llevó a cabo todo este montaje se llama además tiene un nombre musical pero se llama Diomedes Díaz el nombre figura con ese nombre y con la cédula y su cédula aparece ese nombre Cooper Diomedes Díaz Cooper Diomedes Díaz en su testimonio cuando es interrogado en el proceso él dice lo siguiente soy soltero actualmente curso estudios universitarios en psicología cursé hasta cuarto semestre en la universidad pedagógica nacional de Bogotá lo hice en el primer semestre del 2012 laboro como patrullero de la policía nacional en la dirección de inteligencia en el área de operaciones de inteligencia y él empieza allí a hacer todo un testimonio de cómo se da este proceso de infiltración entonces dice unos meses antes de recibida la orden de servicio el mismo presidente de la república de ese entonces ya saben a quién nos referimos dio la orden directa a la policía nacional de intervenir al interior de los claustros educativos en los cuales se presentaran hechos violentos a partir de estos antecedentes a partir de estos antecedentes surge la orden de servicio mencionada en la cual se dispone de un equipo humano dentro del cual fui seleccionado según mis superiores por mis capacidades habilidades y competencias mentales físicas psicológicas y cognitivas fui seleccionado para integrar dicho equipo bajo el mando del señor capitán y continúa en su testimonio a partir de allí empezamos a desplegar labores de alta inteligencia con dos objetivos el primero identificar los claustros educativos en los cuales se estaban dando hechos violentos dentro de ellos identificamos los departamentos más afectados por este fenómeno tales como el Valle Antioquia Tolima El Huila Boyacá Santander y la capital del país Bogotá identificándose algunas universidades específicas tales como la Universidad del Valle la Universidad de Antioquia la Universidad del Tolima la Tecnológica de Pereira con C de Pereira la Universidad Surcolombiana la Universidad Industrial de Santander y en Bogotá la Universidad Nacional la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital es decir todas las universidades públicas como segundo objetivo se plantea la perfilación de una de estas universidades para el ingreso en funcionario a realizar actividades especializadas de alta inteligencia con el fin de recolectar información relacionada con las organizaciones que estaban realizando actividades criminales desde el interior de estos claustros educativos y las personas que integraban esas organizaciones es así como inicio un proceso de selección en la Universidad Pedagógica Nacional en la cual hago los respectivos trámites para el ingreso a la misma y en el mes de agosto inicio mis estudios como tal yo creo que este testimonio es bastante diciente del trabajo de inteligencia que se viene haciendo en las universidades los resultados ya los conocemos conocemos los compañeros de Lebrija que están en un proceso donde no se les ha resuelto su situación que han sido judicializados producto de este montaje judicial pero también está el caso de los compañeros de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad Surcolombiana que también se encuentran judicializados entonces esto es parte justamente entonces de toda esta violación de la autonomía universitaria del trabajo que vienen haciendo los agentes de inteligencia en las universidades quiero señalar también como parte de esta persecución y invocando también la fecha de hoy que conmemoramos el asesinato y el crimen del profesor Torabá Gómez pero señalar también como esta persecución y esta criminalización ha sido de manera sistemática y que ha estado asociada justamente con momentos en los cuales se han dado procesos de paz haciendo este recorrido y esta historización de lo que ha sido la persecución en las universidades recordaba que precisamente en agosto cinco años antes del asesinato del profesor Héctor Abad Gómez fue asesinado el profesor Alberto Alaba Montenegro fue asesinado en agosto de 1982 y fue asesinado justo pocos días después de que el presidente Belisario Betancur había asumido el poder cuando había anunciado que se iba a desarrollar una amnistía para los presos políticos y que se iba a abrir un proceso de diálogo es una extraña coincidencia que justamente en esta coyuntura se ha asesinado un profesor universitario de derecho comprometido con la lucha y con la defensa de los presos políticos pero si nosotros miramos otra coyuntura como fue la de 1987 a la que ya se refería mi colega Sara allí fueron asesinados Héctor Abad justamente después unos meses dos meses después de que el gobierno anunciaba la ruptura de la tregua que se había firmado con las FARC fue justamente en ese segundo semestre que viene una remetida muy fuerte contra las universidades después del asesinato del profesor Héctor Abad es asesinado el día siguiente un estudiante de la Universidad Nacional Luis Alberto Parada estudiante de derecho justamente cuando protestaban por este crimen del profesor Alaba y en ese semestre fueron asesinados varios docentes y algunos de ellos vinculados justamente no solamente con la Universidad Nacional sino con el proyecto de la Unión Patriótica era un proyecto que justamente había surgido de estos acuerdos de paz de cese al fuego tregua y paz en 1999 justamente también cuando se está dando el proceso de paz en el Caguán en 1999 cuando se están arrancando este proceso son asesinados tres profesores del campo de las ciencias sociales recordemos al profesor Darío Betancur desaparecido y asesinado al profesor de la Universidad de Antioquia Hernán Henao y al profesor Jesús Antonio Bejarano también profesor y docente de la Universidad Nacional si uno analiza estos crímenes que digo insisto se han dado de manera sistemática pero hay coyunturas en que ha sido mucho más fuerte cuando es asesinado el profesor Jesús Antonio Bejarano se dijo que había sido asesinado por las FARC recuerdo también cuando el profesor Hernán Henao se le dijo que había sido asesinado porque él había defendido la neutralidad la neutralidad en el campus universitario entonces como reacción grupos de ultra izquierda lo habían asesinado hoy sabemos que fue justamente César Castaño quien dio la orden de asesinato del profesor Hernán Henao en el caso del profesor Alberto Alaba en su momento se dijo que había sido asesinado por el ELN y hoy sabemos que fue el más antecedente directo de los grupos paramilitares en Colombia entonces yo creo que es importante también hacer esta reflexión en este contexto de la paz de quienes han sido los responsables de esta persecución contra el pensamiento crítico de esta eliminación de profesores estudiantes y trabajadores de las comunidades universitarias porque hoy se quiere dar un peso igual que a la violencia que viene de las organizaciones guerrilleras con la violencia que ha provenido del Estado pero muy claramente en la comunidad universitaria el Estado ha tenido una responsabilidad directa en estos crímenes y en estos atentados contra la intelectualidad y contra los académicos trabajadores y estudiantes de las universidades yo me pregunto ahora cómo se está dando esta participación ahora estamos en un proceso de paz en un proceso que está abriendo una luz de esperanza porque hay la posibilidad de que en Colombia se abran los caminos de paz nosotros sabemos y no es necesario repetirlo que en La Habana no se va a llegar a la paz no se firmen estos acuerdos que la paz es un proceso mucho más complejo que implica transformaciones profundas sin embargo quiero llamar la atención sobre dos hechos y con eso quiero terminar no quiero extenderme demasiado uno tiene que ver con el trabajo que ha venido desarrollando el centro de pensamiento y seguimiento a los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla hay varias preguntas que a uno le surgen cuando se habla dice no es que la universidad viene trabajando activamente en el proceso contribuyendo al proceso de paz toda esta retórica que no debería ser una retórica pero que cuando sale de ciertos personajes pues uno entiende que es una retórica en el discurso del rector cuando se creó este centro de pensamiento que no sabemos cómo surgió cómo se integró fue una decisión rectoral decía el profesor Mantilla la universidad en cuanto universidad del estado y de la nación no puede ser indiferente a este proceso o actuar tan solo como observadora a partir de la investigación y del conocimiento acumulado la academia tiene mucho que aportar a este proceso desde la caracterización de las problemáticas que se abordarán en el marco de la negociación hasta la formulación de propuestas viables para su resolución si suena muy loable la universidad debe participar debe estar comprometida con todos estos procesos de transformación con una apuesta que se está haciendo allí bueno pero cuando hablamos de investigación de qué tipo de investigación y creo que mi colega Fran lo planteaba muy bien es una investigación aséptica una investigación donde la política no tiene cabida donde qué tipo de conocimiento también queremos construir qué tipo de academia se está promoviendo también allí y creo que esta pregunta vale la pena hacérnosla cuando hablamos el tema agrario no es un problema simplemente técnico es un problema que tiene profundas orígenes sociales que implica también esa transformación de esas estructuras entonces el tema y otros temas que están allí planteados en la mesa no es simplemente un problema técnico es un problema allí fundamentalmente diría yo político y que exige compromisos de esa universidad a uno le llama la atención que muchos de estos que están participando durante el periodo del gobierno de los dos gobiernos de presidente Uribe cuando se negó la existencia del conflicto por un decreto presidencial donde estaban agitando y defendiendo la existencia de ese conflicto hoy nos quieren convencer que estamos en una etapa de post-conflicto ayer nos querían guardar un silencio cuando se decía que había un conflicto nos hemos saltado la etapa del conflicto ahora estamos en el post-conflicto es el discurso oficial entonces aplausos celebramos que estemos en este momento del post-conflicto entonces creo que la participación de la universidad no puede reducirse es decir la universidad tiene que reflejar esa pluralidad de visiones y justamente aquí nos conecta con la idea de la libertad de pensamiento con la libertad de cátedra esas diferentes visiones del conflicto a mí me parece sorprendente que la universidad estos representantes de la universidad estén hablando de la participación de la universidad y hayan guardado absoluto silencio sobre todo este tema de la procuraduría cuando un profesor de la comunidad no porque sea yo no porque cualquiera de nosotros puede serlo esté siendo señalado de ser miembro de la FARC por la procuraduría esté siendo destituido e inhabilitado por sus escritos escritos que muchos de ellos en sus tiempos compartieron allí simplemente si ustedes miran el fallo se está se me está señalando de auspiciar a la FARC porque digo que la FARC surgió como expresión de las luchas del movimiento agrario de resistencia de Marquetalia Río Chiquito y que recoge esas luchas del movimiento agrario porque señalo que la FARC no es un grupo terrorista es expresión digamos de las luchas también de resistencia y de respuesta a esa violencia oficial porque reclamo allí la necesidad de reivindicar ese derecho a la resistencia todos estos incluso son párrafos que están citados textualmente en ese fallo entonces me parece que no tiene mucho sentido o por lo menos tendrá sentido desde el punto de vista individual pero no desde el punto de vista de la lucha colectiva que estamos dando por defender la libertad de cátedra y por defender la libertad de pensamiento y el segundo punto que quiero referirme y quiero señalar otro caso aquí que también es gravísimo como el del profesor Francisco Tolosa Francisco Tolosa que fue a principios de este año fue detenido también de la Universidad Nacional y que su tesis fue integrada también al sumario allí como prueba hizo su tesis sobre la combinación de las formas de lucha sobre la combinación de las formas de lucha entonces y se le señaló que él no tenía un fusil en el hombro pero con sus ideas con sus reflexiones estaba incitando también a la lucha armada entonces guardar silencio frente a estas situaciones tan graves frente a estas acusaciones creo que eso es bajar la cabeza y es contribuir digamos a darle pie y fortaleza a estos argumentos que están señalando el señor inquisidor de la Procuraduría Nacional pero quiero señalar y llamar la atención positivamente sobre un hecho que le han dado relevancia o que le han dado una relevancia negativa y es la conformación de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas y creo digamos la presencia allí y en ese sentido quiero saludar la presencia de nuestro amigo y colega Renan Vega que es un reconocimiento no al love que ha hecho frente allá en la mesa de La Habana sino un reconocimiento a su compromiso con el pensamiento crítico un reconocimiento a su vinculación con las luchas sociales ese compromiso y que nos permite digamos la posibilidad de ver una mirada diferente del conflicto colombiano y yo quisiera pedirles un aplauso como un justo reconocimiento a ese compromiso con el pensamiento crítico pero me preocupa un poco las reacciones y nuevamente también el silencio de la comunidad universitaria nuestro silencio frente a él ustedes saben que el procurador envió una carta al presidente Santos refiriéndose justamente a la configuración y a la composición de esta comisión histórica yo quiero referirme como algunos cortos párrafos porque creo que es muy importante tomarlos en consideración dicen en esta carta que dirige el presidente Santos de acuerdo al comunicado de la mesa de conversaciones de fecha 5 de agosto del 2014 preocupa que la verdad de las atrocidades ocurridas en Colombia y que siguen ocurriendo deje de ser asumida desde la perspectiva de derecho individual y colectivo para convertirse en un campo más de la confrontación planteada por las FARC de diversas intervenciones públicas es evidente que la organización guerrillera pretende que el informe de la comisión refleje su discurso histórico sobre lo que califican de comillas causas del conflicto social y armado razón por la cual insistieron durante meses en que se creara una instancia de la naturaleza de la comisión que se anuncia es un calculado esfuerzo para reescribir la historia de tal modo que la nueva narrativa que surge del proceso de paz las legitime y que las vista de actor político les sacuda la percepción que tienen los colombianos respecto a su accionar criminal las eleve a un hecho histórico cuya responsabilidad no está en cabeza de sus fundadores dirigentes e impulsores sino radicada en el conjunto de la sociedad y en especial del estado a través de sus fuerzas militares tal informe resultará de supuestos expertos supuestos expertos cuya forma de designación cuestiona seriamente su imparcialidad e independencia dos atributos esenciales reconocidos internacionalmente para que una comisión de ese tipo goce de credibilidad legítima legitimidad y aceptación acaso las FARC no buscarán imponer su visión a través de los expertos que propongan la verdad no la pueden convertir en una ficción pactada al acomodo de las partes que negocian ya y a espaldas de las víctimas el estado no debe pretender una verdad que lo absuelva de su responsabilidad mayor o menor en diferentes capítulos de violencia pero tampoco puede permitir que se reescriba la historia para absorber a la FARC de su calidad de victimario si ustedes leen esta misma carta que envía no es otra cosa hacer público el mismo fallo que está colocando en una persona ahora lo está haciendo público para criminalizar la participación allí de reconocidos intelectuales y académicos que han tenido un compromiso crítico que han tenido una visión diferente frente al conflicto colombiano como lo es el profesor Renan Vega como lo es el profesor Alfredo Molano los profesores Jairo Estrada bueno otros que han mostrado otra cara del conflicto entonces nuevamente se nos quiere intimidar para que tengamos un pensamiento unánime solamente la verdad que le ponen acá es las verdades entre comillas que han manejado el Estado colombiano y entonces aquí aterzo nuevamente con esta reflexión sobre la libertad de cátedra sobre la libertad de pensamiento sobre la autonomía universitaria que la autonomía universitaria constituye una herramienta fundamental contra el pensamiento único que los poderes establecidos tratan de imponer a partir de supuestas verdades históricas de creencias filosóficas y en ese sentido pienso que la libertad de pensamiento defenderse como una libertad de pensar heterodoxamente es decir la posibilidad que se expresen las diferentes visiones las diferentes concepciones del mundo entonces yo quiero hacer ese llamado también creo que defender hoy la libertad la autonomía universitaria pasa por defender la libertad de cátedra la libertad de pensamiento la posibilidad de que los colombianos también podamos conocer otra versión diferente del conflicto colombiano a la que nos han tratado desde los medios de comunicación desde aquellos intelectuales investigadores que han sido orgánicos al Estado que han recibido por ello sus prebendas y creo que en este momento esta defensa de la autonomía universitaria pasa entonces por esta lucha por esta libertad de cátedra y obviamente también por defender a la universidad y protegerla de esa lógica que pretende mercantilizarla y convertirla en la mercancía yo quiero ustedes nuevamente agradecer toda su solidaridad agradecer todo este acompañamiento creo que ha sido para mí una fuerza muy grande que me ha motivado a seguir adelante ha habido momentos difíciles pero siempre pienso en la solidaridad de todos y todas ustedes y eso me llena de mucha energía de mucha fuerza y de mucha esperanza para seguir adelante en esta lucha por la defensa del pensamiento crítico por la defensa de la autonomía universitaria y por la defensa de la libertad de pensamiento que es una gran lucha que hemos conseguido tras décadas de resistencia tras décadas de lucha y que debemos defenderla hoy muchas gracias bueno agradecemos a la campaña Miguel eres tú Miguel Ángel soy yo todos somos Miguel Ángel Beltrán mientras se ubican los compañeros para el cierre del evento el profesor Daniel decano de la facultad de un ex decano de la facultad yo soy es un ex pero no dejo de ser un guerrero viejo guerrero que saluda a los guerreros que en este momento asumen lo que algunos de nosotros no alcanzamos a lograr yo quiero solamente tres cosas la primera agradecer la interesa con la que este centro tendrá que ser renombrado yo no entiendo porque esto se llama Betancur Mejía no entiendo no entiendo porque cuando malestar universitario nos lo dejaron allá y se vino para acá nosotros seguimos con el modelo especulativo y sacaculativo esto tiene que ser renombrado segundo será que nosotros vea yo ya estoy listo vea la vuelo saltarín estoy entrenando para el siguiente la siguiente marcha y esa marcha creo que hay que hacerla desde el corazón de la universidad distrital hacia el corazón sin corazón de la universidad nacional de colombia donde tenemos aliados el caballo de troya para montar una vigilia en torno al profesor mantilla para que no quede manto de duda de lo que significa la autonomía universitaria y acompañar esa marcha yo tengo ya lista mi carpa con quienes vamos cuando vamos a hacer esa toma pero que no se queden aplausos sino en hechos por eso que bueno encontrar aquí una universidad que queremos pero con hechos tercer tercer y ella ya me dijo que no dijo por piedad no por piedad no miren este es un proceso yo llevo ya casi 40 años jodiendo la vida en esta dificultad de la facultad de artes de la pedagógica me trajeron aquí sin pedirme permiso como decano de la facultad de artes hace ya casi 40 años y no he hecho más que joder todo el tiempo y el único vicio que en este momento tengo es el servicio servicio soy servidor público y por eso estamos trabajando directamente donde nos corresponde y por eso le dije a piedad piedad usted tiene que prepararse porque ya lo está haciendo para ser la primera universidad con rectora salida desde las bases porque el proceso apenas apenas empieza el proceso apenas empieza se retoma se retoma muchos de los esfuerzos frustrados porque los profesores fuimos incapaces de poner nuestros intereses personalistas y permitimos que llegara aquí Oscar Armando y barra y barra y barra en otro lado y barra y barra y barra en otro lado yo estuve presente en más de unas gestas de esas era profesor que me había tomado la sala de cultura cuando de allí le hicieron la encerrón al señor Ibarra y se montó después un dispositivo yo trabajaba disquecine con estudiantes de sociales y montamos un concurso para renombrar aquella gesta y entonces salió triunfador algo que fue una es una película de Godard pero renombrada cul de sac no sacada de culo ese fue el premio que le dimos a ese acto jugando desde diversidad de lenguajes y por eso la incitación es a que desde distintos lenguajes acudamos al corazón de la Universidad Nacional de Colombia en la planicie lacustre Bagatá territorio por recuperar que fue la consigna con que lanzamos un encuentro maravilloso de educación culturas y agricultura para la permanencia de la vida por favor que no se queden palabras profesores muchas gracias por hacer que este guerrero reviva antes de dejar por ahí tirada la armadura gracias bueno muchas gracias a todos los participantes organizadores y demás le damos la palabra a los compañeros de canto vital ¿verdad? 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 se está acabando mi tiempo estoy muriendo por dentro estoy perdiendo el alento por vivir de silencio vamos poniendo viejos sin saber lo que es el viento se está acabando mi vida y mis sueños en un momento me faltan tus ojos grises tu mirada tu tormento estoy muriendo por dentro sin saber lo que es el viento de tu amor de tu mirada ya no queda nada no va borrando no va borrando el alma